Oh, yo debo confesarte algo Tu hijo no nació muerto Te mentí No iba a poder criar al hijo de otro hombre Él está vivo ¿Cómo que vivo? Mis hijos van a saber que tienen un hermano Con quien compartirán toda la fortuna que su padre dejó Con testamento o sin testamento de lo que es mío por derecho ¡Nadie se apoderará! Mi hijo siempre fue envidioso Yo no sé cómo lo soportas Yo tengo mi método El nombre y la dirección del sujeto en Italia Vamos a Europa y volvemos millonarios ¡Salud! ¡Qué bela familia! Que mi Totó nunca descubra la verdad sobre su origen ¿Cómo le va, señor Antonio? Yo soy Clara Hemos venido aquí para decirle que es usted un hombre rico Totó ¿Puedo darle un beso? Conozco a las mujeres como tú por el olor ¡Me salí en esquifosa! Yo tengo mis años, pero son un capache Capache de amar a una mujer A pesar de que sea más joven que yo Lo logramos Tenemos un hijo, Olavo Esta mujer suela Y va a matarte ¿Por qué no tuve el valor de ir hasta el fin? ¿Tu marido es el tal Berilo? En mi opinión Ya tiene otra familia en Brasil ¡No es verdad! Jessica da Silva ¿Aceptas a Berilo Rondelli como tu legítimo esposo? Claro que sí Ahora vamos a tener que aguantar a ese italiano imbécil El señor Olavo es el padre de Jessica Y el abuelo de Agustina ¡Qué penitencia, por Dios! Quiero recibir lo que le pertenece a Antonio Rondelli ahora Dios o no su filho Yo nunca, nunca quise separarme de ti Si Fred se une a Saulo Saulo conseguirá su lugar Hoy estás viniendo con todo Solo que yo doy las cartas por aquí Me voy a casar ¿Y quién es la infeliz? La hija de Betty Gobella Es todo un golpe ¿No estás diciendo que estás casada con él? Berilo Dile que yo soy tu esposa ¡Dile! ¡Habla, Berilo! No vamos juntos a ningún lugar, Clara Tú vas a ir sola Fuera de aquí La fiesta acabó A partir de hoy Quien cuida de mis negocios son oídos ¡Tú sabías que él iba a Italia para robarme! Tú no vas a entregarme a la policía Cuando conocí a Clara Pensaba que ella era como tú Saulo murió Él tenía muchos enemigos Pero para ser asesinado Necesito mucho a las dos, ¿entiendes? Te extraño mucho Yo sé que me mentiste Que me engañaste Pero no logro controlar esta pasión Mereces a una mujer que te dé todo lo que yo no te di Adoraría haber sido esa mujer Ámame, Toto Ámame Mereces a la mujer Mereces a la mujer Mereces a la mujer